Ayer veía a unos niños montados en un motocar Bueno, no sé cómo es un motocar Un motocar Digamos Estoy queriendo dibujar Tiene una parrillita atrás Tiene su asiento Tiene su cosa para la mano Una cosa así La plataforma Y acá sigue un poco el fierro Acá hay un bastidor Bueno, no, un marco De alguna manera está soldado acá La moto Yo no sé cómo va el motor El tanque Creo que es asiento El motor va debajo del tanque No sé Cositas por acá Sus manos Sus pedales Su timón Y sus cosas Y su llanta delantera Y entonces Acá va la gente sentadita Y con sus manos acá Apoyados acá Y acá va el chofer Sentado de alguna manera Algo así Algo así No sé muy bien Tiene el marco Tiene el marco Tiene sus ejes Y acá es como una parrilla Debería ser más Debería ser más Bueno, entonces acá va la gente Acá a veces tiene A veces tiene acá Plástico O incluso acá A veces acá Cuelga Tiene también un plástico Para cuando llueve Se ponen como una Un plástico acá Amarradito O algunos tienen Tienen una Cosa así Luego ya salieron Los bayages Que son más Como carritos ¿No? Y la gente se sube acá Y acá Bueno, ahí de alguna manera Está el chofer Yo no sé cómo Pero acá van las personas Y ayer veía unos niños acá Y decía Qué bacán Me acuerdo de niño también Haberme subido acá Y también haberme Querido Saltar del motocard En movimiento Y sacarme la mugre Porque el motocard Está andando Y tú Caes Pones los pies Y Y te vas Inmediatamente Para atrás Y te ruedas Para atrás Porque tus pies Se quedan Y tu cuerpo Se sigue yendo Para atrás Entonces te vas Como hay Y te ruedas Y te ruedas Pero esto Pero esto fue motivo De una conversación Porque Veíamos Como esto En los sitios más Entre comillas Civilizados En una ciudad En una ciudad En una ciudad Más Más urbana Cabe la redundancia Pero en algo como Como Lima Una ciudad más grande Donde todo está más regulado Esto estaría Prohibido Habría multa Para el motocarrista Ni siquiera Los padres Que están acá Para el motocarrista Por permitirlo De parte del gobierno Por tu protección Le pide plata Al motocarrista Por dejar a ellos Que suban acá Y Y bueno Ahí nace La conversación ¿Está bien? ¿Hasta qué punto está bien? ¿Está bien preocuparnos Por la Por la Salud El bienestar De las personas Eso sí Pero Acá tienen sus padres Ellos son responsables Por los hijos Ellos podrían decidir Y decir Eh, no queremos Que estés acá Y tal vez el niño Puede hacerlo Desobedeciendo O sin los padres Que se yo ¿No? Pero El La pregunta era ¿Hasta qué punto Algo como el gobierno Debe Regular estas cosas? ¿Y por qué? ¿Y qué si Que si simplemente Regula como No, no, no Nada Me refiero Por ejemplo Yo he manejado Y no he manejado Yo he ido Ahí Y si esto Si hubiera vivido En una ciudad Como Lima De mi infancia No hubiera tenido Esa oportunidad Para mí Esto es una Ha sido algo Una experiencia Interesante ¿No? Y no me parece Que Alguien Me la deba Prohibir Creo Por ejemplo Incluso mis padres Me dirían Eh, eso es peligroso No vayas ahí ¿No? Pero Por parte de mis padres Siempre ha ido La parte de De enseñarte Por qué Decirte por qué Y decir Mira, te puedes caer Te vas a sacar la mugre Te ruedas Te golpeas Puedes partir la cabeza ¿No? Y es muy peligroso Pero Creo que Al final de cuentas Que es No, no sé Cómo ponerlo Debería estar regulado ¿El gobierno Tiene que ver esto? ¿Por qué es que El gobierno Le interesa tanto Nuestra seguridad? ¿Por qué es que Se puede abortar A un niño Y matarlo? Perdón Eh, o sea No, no es No vamos a tocar Ese tema ahorita Pero Pero Ir detrás del motocar Con la voluntad Del niño Y de los padres Estaría mal Y debería estar Penalizado Eh No sé Pero tú veías A los niños Por ejemplo Acá iban Súper felices Los niños Bueno Ya les he hecho Muy grandes Así Y este otro Como Con sus patitas Ahí Ahí Y ya veían Como Con un costal Entonces decía Otros Niños en la ciudad Nunca tendrían Esta oportunidad Entonces decían Ah, mejor Nunca tendrían Este riesgo Pero Bueno Ahí hablamos De seguridad Y Y no sé Creo que Una vida Muy segura No solo No es divertida Sino No hay Aprendizaje Recuerdo En En Lima Teníamos que Ir al parque Con los adultos Que está Muy bien Pero Era No sé Era como Un perrito Que te sacan A pasear Media hora Y luego Te meten A la casa No es que no haya Ocasiones para Aprender Pero pienso Que cuando Todo se regula Todo se limita Todo se hace Muy seguro Todo se Se protege Se cuida Se Se acolchona Se amortigua Se redondean Las esquinas Se quitan Los filos Se Se Todo Quedas En Un En uno de estos Cuartos Ablandados Para locos ¿No? Y Y Un poco Que pierde el sabor La vida Me pregunto No sé Si alguien más Piensa lo mismo Si piensan Me imagino O sea Por ejemplo Sé que los Padres Decíamos Por ejemplo Estábamos con un amigo Y la hija De mi amigo Estaba ahí Decíamos Eso Me encantaría Ir ahí Pero No me gustaría Dar Que mi hijo Vaya ahí O que mi hija Vaya ahí ¿No? Y la niña decía Y va Y por qué no Porque ustedes irían Y no No quisieran Que yo vaya Y es como No O sea Por la diversión Uno quisiera ir Pero por el riesgo Y por cuidar A la otra persona Quisiera que no vaya Y ahí No sé Es una cosa chistosa Pero creo que Lo único que nos queda Es Enseñarle A A A los hijos O a las personas Que queremos Lo mejor que podemos Explicarle Las consecuencias Pero creo que Al final Yo Bueno Mi posición Es que Al final Cada uno Tiene que hacer Su Decisión ¿No? Porque no siempre Vas a tener A los padres Decidiendo todo Por ti Por un lado Y por otro lado O sea No van a estar Siempre ahí mirando Y por otro lado Esto se traduce Luego A otras Situaciones O sea Como Ya en tema País Gobierno ¿No? Por ejemplo Cosas como Que Que la municipalidad O el O el país Ponga regulaciones Y prohíba esto Y ya no Ya no está El criterio Personal Ni el de los padres Me refiero Que cada uno Si 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 no aprendemos A tomar nuestras Propias decisiones Y a Evaluar Consecuencias Y todo esto Y siempre Los tercerizamos Si tenemos A un A un papá ¿No? Papá 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 Profesor Papá Gobierno Papá Papá Lo que sea No No Aprendemos Y No Crecemos Y luego ¿Qué pasa Cuando El Papá Gobierno Que no es Nuestro papá De verdad Tiene otros Intereses O No No nos Quiere tanto Como El Papá De verdad ¿No? Y está Pensando En otras Cosas En su Beneficio Y Y luego Nosotros No sabemos Evaluar Bueno Mejor dicho Nosotros No hemos Dado Todo Todos Todos Toda La Autoridad Al de Arriba Y toma Las Decisiones Y nos Prohíbe O obliga A cosas Que no Nos Parecen ¿No? No sé Bueno Esto no Tenía Ninguna Estructura Solo Iba Por El Por El Tema De Del Motocar Y Los Niños Que Vimos ¿No? Y no No pensé En Ninguna Estructura Más Y Es Difí Y Me Distraigo Dibujando No 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 Pienso Lo Que Estoy Diciendo Ahora Cancel Cámaras Grandes Diciendo Bueno Caballos Niños Con Unas Sonrisasas Es Como Un Acróbata Caminar Por La Cuerda Floja Debe Ser Muy Peligroso Pero Imagínate Que Este Prohibido Simplemente Y Nadie Lo Puede Hacer Porque Es Peligroso No Se Me parece Ridículo Pero Claro Acá Debajo De los pies Está pasando Todo Muy Rápido Con Más ¿Quién? ¿Debería ser ilegal que el niño vaya acá atrás? No digo que, no sé, estoy de acuerdo que es peligroso, pero ¿debería ser ilegal a quién le corresponde el poder de esa decisión y por qué? ¿Por qué es que al gobierno le corresponde ese deber? ¿Por qué no al padre? ¿Por qué no al niño? No estoy diciendo que debe ser el niño, estoy lanzando la pregunta porque digamos, vamos a decir, no, el niño tiene suficiente conocimiento para tomar la decisión. El padre tiene más experiencia, sabe lo que puede pasar, sabe los peligros, va a correr con los gastos, ¿no? Entonces pensamos, el padre, y ahí decimos, el gobierno, pero el gobierno, el gobierno tiene que tomar esa decisión. Sí, porque luego se accidentan y van al seguro y el gobierno tiene que cobrir con los gastos. O sea, hay esa línea de lógica también, por qué están obligados los cascos por parte del gobierno. Yo uso casco siempre, hasta en la bicicleta. Pero, que el gobierno me lo tenga que requerir, no sé, me parece extraño, me parece extraño ese tipo de... De, ¿qué es? De relaciones, de... ¿Cómo se dice? Ceder mi... Mi... No, libre albería, ceder mi poder de decisión. A una con un tercero. Puede uno, por decir... Es que es una... Va a haber una línea, y todo depende de dónde pone la línea. Hay cosas... Ningún cambio, mucho cambio. ¿Cómo diríamos? Por decir, la alimentación puede ser buena o mala, sana, saludable o terrible. Alguien puede comer puro azúcar y tener diabetes. El gobierno debe entrar a regularlo. Bueno, en primer lugar, te imaginas hacer... La dieta para cada persona. O sea, queremos estandarizar todo, pero las cosas no son estándares. Personas de por sí son diferentes, de por sí tienen diferentes requerimientos. Luego, si tienen diferentes actividades, tienen diferentes consumos... ¿Te imaginas hacer regular todo eso? Es tonto. O sea, pienso que... Para mí la solución está en aprendizaje. Y siempre el más cercano al sujeto... Y el sujeto mismo va a ser el que tenga la mejor perspectiva, ¿no? Mientras más lejos de una situación esté... Menos... Voy a conocerla. Claro, tal vez... Si la situación es muy grande, estando muy cerca, no puedo verla. Y tengo... Y alguien que está más lejos... Tenga mejor visión. Y valga la pena su apreciación. Pero nadie conoce... Cuando dices, nunca juzgues al otro, nunca... O sea, hasta estar en sus zapatos. Nadie nunca va a estar exactamente en los zapatos del otro. En ningún tema. Ahora, digamos, un tema como la alimentación. Va a haber cosas benéficas y perjudiciales. Alguien que puede enfermarse por su dieta. Pero el gobierno... Bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, el gobierno no se mete a obligarnos qué comer. Pero, por ejemplo, el gobierno se mete a obligarnos a educar a los niños. Yo pienso que es algo muy positivo. Muy positivo. Que es algo positivo la educación. Y que está muy bien que se la provea. Y que todos tengan la oportunidad de tener acceso a eso. Pero luego, la obligación a ser forzados a un tipo de educación. A una estandarización también, una educación. Lo digo porque hay padres que quieren enseñar en casa. Y es todo un trámite. Bueno, aparte que es todo un trabajo. Pero es todo un trámite. Y me da risa que personas o sin hijos o sin ningún apego o vínculo especial con los sujetos, con los niños. Los niños sean los que regulen y dicten lo que el niño deba, o las generaciones futuras, bueno, el niño del otro, deba aprender, o estudiar, o comer, o hacer, o pensar. No sé, es extraño, es extraño. Entonces, ¿cómo le llamaríamos esto? Libertad y responsabilidad. Bueno. Entonces, vamos a hacer. Claro, tienen que ir. Por ejemplo, de niños siempre nos decían. Cuando vivas solo, cuando tú te pagues tus cosas, ahí vas a decir. Y eso es, creo, responsa... Lo que aprendí. Responsa bi... Ay, ay, que larga esta palabra. Li... Ya está bien, porque la responsabilidad se muerde con la libertad. No sé. No sé. Están muy pegaditos. Entonces... No sé. Yo voy por el lado de más responsabilidad personal y libertad personal, ¿no? Especialmente cuando estas son cosas que tienen afecto. Bueno, nada, nada, nada tiene solo un efecto personal. Todos estamos intervinculados. Y dependemos de los otros y afectamos a los otros, ¿no? Entonces no vamos a pretender decir que mis acciones no tienen nada que ver con los demás en la sociedad. Yo creo que sí. Pero... En mi opinión, la mejor manera... Incluso, no solo personalmente, no es un egoísmo que yo quiero hacer lo que quiero. Incluso para la sociedad. La manera en que la sociedad crece es cuando sus miembros crecen. Cuando la sociedad... No hay alguien que sepa todos los outcomes, todos los resultados de todo. Incluso si alguien supiera todo, sobre todo ahora, eso no va a ser eterno. Mañana va a ser diferente. Y eso que sabía va a dejar de ser válido, ¿no? En cierto grado. Y se va a tener que reaprender algo. Entonces, se tiene que poder aprender. Y ese aprender es cambiar, conocer cosas nuevas. Y eso es lo que está en el límite. O sea, esto es lo conocido. Y esto es lo conocido, acá adentro. Y lo desconocido, acá afuera. Y lo de acá adentro es lo que conocemos, lo que estamos seguros. Digamos que también ni siquiera quedándonos adentro puede ser porque cambia. Pero digamos que no cambie y que te puedas quedar acá adentro. Pero nunca vas a crecer si no estás en contacto con este desconocido. Entonces, yo no digo... Entiendo que haya personas que no quieran que tengan miedo o que no quieran arriesgarse. Y nadie está diciendo que todo el mundo deba... Yo pienso que sí, pero nadie les va a forzar a que se arriesguen. Pero hay gente que quiere conocer por acá. A ellos no se les debería prohibir. Ellos están por su propia voluntad asumiendo el riesgo, la responsabilidad y todo. Y ellos van a ser los que abran el círculo este de lo conocido para los demás. Lo chistoso es que nosotros más bien queremos dibujar una línea y forzar. Que por acá es lo conocido, por decir, llénenlo. Todos. Y forzar a la gente. Esto me parece peor que tener a gente voluntariamente arriesgándose. El querer forzar a todos a arriesgarse por una decisión que nadie conoce. Bueno, no sé. No importa. Ahorita solo quería dibujar esto y se acabó. ¡Gracias!